¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo programa, hoy muy especial. Mirá, vamos a comenzar diciendo que Bernardo Hussein fue un médico argentino, en 1947 ganó el premio Nobel de Medicina y en su honor un buque oceanográfico lleva su nombre. Actualmente es conducido por Prefectura Naval Argentina y realiza investigaciones desde la Antártida, por ejemplo, hasta Mar del Plata. Allí lo abordamos y tuvimos el privilegio y fuimos testigos del trabajo que realiza Prefectura y los científicos argentinos, entre ellos de la propia Fuerza de Seguridad y del CONICET, para preservar nuestro mar, nuestro océano. Prestale atención a esta primera parte, donde Canal 26 de manera exclusiva abordó este buque oceanográfico, nos recibieron muy bien, pero lo primero nos llamó la atención es como si subimos a un avión y allí un oficial nos da las medidas de seguridad. Estuvimos un día y medio a bordo recorriendo los mares argentinos. Mirá la primer parte. Canal 26 llegó a la base naval Mar del Plata. Vamos a embarcar en minutos nada más en el buque a vela y motor Bernardo Hussein. Es una embarcación científica, pertenece a la Prefectura Naval Argentina y allí vamos a presenciar cómo se realizan estudios del fondo marino e inclusive se va a analizar el agua para ver si está contaminada o no en distintos puntos de la costa argentina. Voy a dar una pequeña charla referente a la seguridad a bordo de este motovelero Bernardo Hussein. Son situaciones que pueden llegar a presentarse a bordo y por seguridad deben tener conocimiento de lo que se debe hacer. Son cuatro situaciones que se pueden llegar a presentar. La primera es abandono del buque, que este está asignado a un puesto de reunión. Para que tengan conocimiento del puesto de reunión se encuentra hacia Popa. Está el puesto de reunión. Y en estas situaciones de abandono siempre hay toques de atención, de alarmas que deben tener en cuenta, por ejemplo en caso de abandono, son cuatro toques cortos y uno largo. Este chaleco es el dispositivo de ayuda a la flotabilidad y en diferencia entre este y este, este cuando en situaciones que caigan inconscientes al agua le va a permitir mantener la cabeza hacia arriba. En diferencia de este, que si ustedes caen inconscientes al agua, pueden caer boca abajo o boca arriba y pueden ahogarse directamente. Y también deben colocarse el traje anti-disposición. Una vez que tengan colocado el traje anti-disposición y el chaleco salvavidas, deben dirigirse automáticamente al punto de reunión. Estas son las cuatro situaciones que pueden llegar a presentarse durante esta navegación y para su seguridad es para que tengan conocimiento. Estas serían como las instrucciones de un avión. Claro, es previo a las instrucciones como del avión antes del despegue, en esto es previo a la zarpada. Bueno, nos encontramos a bordo del motovilero oceanográfico Doctor Bernardo Busset de la Prefectura Naval Argentina. ¿Qué importancia tiene este buque? Este buque es un ícono dentro de los buques que narbonan en el pabellón de nuestro país y dentro de los buques también de la Prefectura. Cumple muchas funciones de importancia. Dentro de ellas, la más importante es el estudio oceanográfico, la actividad científica que desarrolla. Desde el paradigma de que la ciencia en el mar es soberanía en el mar, que es el principal trabajo que ejecuta la Prefectura Naval Argentina como autoridad marítima. Y también, subsidiariamente, cumple funciones de buque de instrucción y escuela para todo nuestro personal, ya que al ser un motovilero tiene la dualidad de poder navegar a motor como a vela. Entonces, la formación del personal en lo que es la navegación a vela es extremadamente formativa e importante. En el barco nosotros tenemos un proyecto que es sobre fauna bentónica, que sería fauna de fondo, los animales que viven en el fondo del mar. Hoy vamos a seguir con este proyecto, levantando muestras de fondo. ¿Para qué sirve levantar estas muestras y que ustedes las estudien? Bueno, nosotros esto lo que queremos hacer es un relevamiento para saber qué fauna está viviendo en este ambiente. La idea del proyecto es un proyecto macro, un proyecto mucho más grande, que es ir muestreando toda la plataforma de nuestro mar. Y, bueno, siempre se empezaba a poquito, hasta ahora mostramos más la parte somera, más la parte superficial, que es de, como les dije, hasta 100 metros. Y la importancia es esto, conocer y ver cómo se van asociando y ver cómo los afectan las variables físico-químicas de nuestro mar, que tenemos muchas como las más comunes a la línea de temperatura, pero también el pH, los nutrientes, muchísimas variables que podemos encontrar. El buque tiene una historia muy vasta. Sus orígenes se remontan a 1930, cuando el buque operó bajo el nombre de Atlantis, por el Instituto Oceanográfico en Estados Unidos. Después de 30 años de servicio, el buque fue cedido y a través de gestiones del CONICET, de la República Argentina, pasó a denominarse Austral y a enarbolar el pabellón argentino. Alrededor del 67. Nuevamente operó otros 30 años, hasta que la prefectura naval argentina solicitó ser su administrador y su armador. Y inició un proceso de reformas casi general, donde pudo equipar al buque con laboratorios científicos, con nuevo aparejo en lo que hace a mástil y motor, y en todo lo que hace a la actual tecnología, que todos los buques en la actualidad deben llevar relacionados al Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima. Es decir, ayer no, un buque con todo un espíritu del 1930, el haber sido un buque de los primeros oceanográficos en el mundo, mantiene ese espíritu, transformándose en un buque de última generación. Y es verdaderamente muy amigable con el medio ambiente, ya que la actividad científica se desarrolla, tanto con propulsión de motor, como también con vela. En el laboratorio vi que hay tres escalones con los tres nombres que ha tenido el buque. Sí, la tradición de todo buque es mantener sus denominaciones. Para nosotros, cuando se incorpora a la administración de la Prefectura Navarra Argentina, recibe el nombre del doctor Bernardo Busset, que fue el creador del CONICET y un premio Nobel para nuestro país. Y a su vez fue él el que gestionó que el buque alguna vez llegara a nuestro país. Entonces, en homenaje al doctor Busset, la Prefectura decidió bautizar este buque con su nombre, como también tenemos otro buque de investigación, que es de investigación fluvial, que es el doctor Lelouard, que es otro premio Nobel de nuestro país. ¿Y después qué otros nombres ha tenido? Tuvo Atlantis, que fue el primer nombre con el que operó, que también es un barco que tiene el récord de millas navegadas. Y también un dato de color, es decir, en homenaje a lo que fue el Atlantis, una de las sondas espaciales que Estados Unidos, sondas y transbordadores espaciales recibieron el nombre de este buque. Luego fue Austral y ahora Bernardo Busset. Es decir, el espíritu de su investigación, del desarrollo, del conocimiento del mar, se sigue transmitiendo desde 1930 hasta hoy. Es un orgullo para nosotros, es un buque argentino, tripulado por argentinos, por científicos argentinos, y bajo la administración de una institución que es Bicentenaria de la Patria, que es el Servicio Guardacostas de la Patria, que es la Prefectura Nacional Argentina. Tenemos cosas bastante conocidas, como puede ser un calamaretti, y tenemos cosas un poquito más raras, como por ejemplo, a ver, esto, esto es bastante así raro, en verdad es un caracol, que nosotros estamos acostumbrados a ver el pie del caracol y esa concha, ese caparazón, en este caso ese pie cubre ese caparazón y queda por dentro, es bien raro. Este también, este es Flabelum, es un coral solitario, en Argentina tenemos corales, nosotros acá en Prefectura tenemos otro proyecto que es de corales, corales de profundidad y aguas frías, no de este grupo, este es un coral solitario, va a estar solo enterrado con esas puntas en la arena, este vive a más o menos 100 metros de profundidad, y este, les voy a mostrar este, que es de los corales del otro proyecto, estos empiezan a aparecer acá en las costas de Buenos Aires, a partir de los 200 metros, y en el sur se pueden encontrar a menor profundidad. Parecen ramas. Sí, lamentablemente todo el mundo los confunde con plantas, pero son animales, ¿sí? Son animales, son animales muy chiquititos, que viven, como les dije, a profundidad, y viven uno al ladito del otro, hacen colonia, y van a tener más o menos, como mucho, 2 centímetros. Capitán, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, nosotros lo que vamos a hacer, nos encontramos en el puerto de la ciudad de Mar del Plata, vamos a hacer una estación que hacemos casi habitualmente, es parte de nuestras navegaciones de investigación, lo vamos a hacer hoy más próximos a la ciudad de Mar del Plata, aproximadamente vamos a tener una derrota de 10 millas náuticas hasta llegar al punto de muestreo, y ahí lo que se va a hacer es vamos a tomar una muestra con nuestra roceta de muestra de agua, y también vamos a utilizar unas redes de recolección, ¿sí? Una vez que terminemos con eso, van a pasar a los laboratorios para su análisis. Este es un trabajo y una zona bastante conocida para nosotros, también este tipo de investigación se hace en conjunto con otros institutos, como les contara nuestra jefa científica, que mucho en la parte, en esta área bonaerense, lo hacemos con el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero. El estudio de las aguas, ¿dónde lo realizan? ¿En el laboratorio? Bueno, lo que vamos a hacer es tirar una roceta por la borda, ¿no? Vamos a tirar por una banda del barco una roceta con 12 botellas, esas botellas bajan abiertas y se van a cerrar a través de la computadora, la cerramos desde acá del laboratorio a determinadas profundidades, a las profundidades que nosotros querramos. La roceta se baja con un CTD, que es este aparato que está acá. Este CTD va a medirnos la conductividad, la temperatura y la profundidad, pero además tiene sensores para oxígeno disuelto, un fluorómetro para clorofila. Entonces, nosotros lo que vamos a ver es algo como esto, que es un perfil cuando lo estamos bajando, y ahí vamos a ver dónde tomamos la muestra de agua. Si hay alguna variación, algún pico de clorofila que nos interese, por ejemplo, podemos tomar la muestra de agua. La cerramos desde acá, la profundidad a la que querramos. Una vez que sube, le sacamos, en botellas sacamos el agua para después analizarla. Vamos a salir del puerto de Mar del Plata, dentro de la base naval, solicitar canal de salida a la costera de la prefectura Mar del Plata. Una vez que nos autorice, vamos a ir con rumbo norte y vamos a navegar 10 millas hasta el frente del parque Camet, que es una ciudad aledaña acá a la ciudad de Mar del Plata. Aproximadamente en la isobata de 10 metros vamos a hacer la recolección de muestras y una vez finalizado regresamos por la misma derrota. Hemos solicitado autorización para nuestra zarpada al control de tráfico Mar del Plata y ya estamos próximos a zarpar. Y ahora te vamos a mostrar cómo zarpamos, cuál es la cocina de este buque oceanográfico, pero además cómo arrojan al fondo de mar la roseta y también redes para obtener distintas especies del fondo marino y estudiarlos. Estuvimos, ya les dije, un día y medio junto a nuestro camarógrafo Leonardo Montaña para realizar este trabajo, acompañar a los científicos para mostrarles cómo en este caso desde prefectura se hace todo lo posible por conservar nuestro mar. Vas a verlo allí, cómo el hombre también lo contamina, porque cuando extraen las redes del fondo, qué es lo que tenemos, además de las especies lógicas que hay allí, plástico, bolsas de plástico. Mirá. Como nos contó el capitán del Hussein, estamos zarpando en este momento el puerto de Mar del Plata, poniendo rumbo a la posición para tomar muestras de agua y de lecho marino. Llevamos 40 minutos de navegación a bordo del Bernardo Hussein y en minutos nada más el barco va a anclar, va a parar y se va a tirar la roseta. Vamos a estar mostrando eso. La roseta sirve para justamente sumergir unas 12 botellas que se van a llenar con agua de mar y después es lo que se va a analizar. En este momento los tripulantes del Hussein, los prefectos, están armando todo justamente para bajar la roseta, que va a ocurrir en minutos nada más. Lo que estamos observando es la famosa roseta. Dentro de cada uno de esos que parecen torpedos están las botellas de plástico que electrónicamente se abren y se cierran para tomar la muestra marina. ¿Qué es lo que están haciendo en este momento? Bueno, en este momento lo que estamos haciendo es la preparación previa para poder bajar la roseta junto con el CTD. Vamos a poner un balcón y arriba del balcón vamos a poner la roseta. Lo que nos va a facilitar es para realizar la maniobra de la bajada de la roseta al agua. Esto es lo que separa la roseta del casco y hace que esta roseta no golpee contra el casco cuando está descendiendo. Capitán, ¿qué es lo que va a suceder en este momento? Bueno, en principio ya hemos arribado al punto de muestreo donde vamos a realizar la muestra de... En este caso vamos a bajar la roseta para tener unas muestras de agua. La profundidad actual es de 12 metros. Vamos a ir tratando de bajar, cerrando botellas cada distintas profundidades y así tener el registro. Esta información la vamos a tomar desde la roseta y se va a replicar en el laboratorio del buque. Y después se analizan las muestras. Correcto, sí, las muestras. El buque cuenta con dos laboratorios, el laboratorio húmedo y el laboratorio seco. Estas muestras en principio se analizan en nuestros laboratorios y también se mandan a otros laboratorios que tiene la prefectura. Doctora, ¿qué es lo que están coordinando acá? Bueno, estamos bajando la roseta ahora primero a 5 metros para poder calibrarla. Ahí se deja unos minutos, luego se sube al pelo de agua para volver a bajarla y tomar los datos. Ahí vamos a tener los datos. En verde clorofila, en rojo mordó la temperatura, amarillo el oxígeno disuelto y en naranja la salinidad. ¿Y también se van a tomar muestras del lecho? Vamos a tomar, sí, después vamos a tomar una muestra de fondo. Bueno, ahora vamos con las muestras de agua que lo vamos a tomar a tres profundidades, más o menos. A fondo, medio y superficie. Vamos a ver, excepto que haya algún punto raro, cambiamos. Ahí, ¿qué está anotando? Estoy anotando el número de la botella para no confundir. Cuando estamos retirando el agua, estamos anotando estos numeritos que tienen las botellas acá, así sabemos en qué profundidad sacamos determinadas botellas, si no, se nos mezclarían todas las muestras. Doctora, ¿para qué están tirando esta red? Ahora están acomodando la maniobra, todavía no la van a tirar. Es la red de pesca por arrastre que se utiliza para levantar fauna bentónica, fauna de fondo. ¿Qué es lo que nos mostró hoy las especies? Sí, tal cual, son esas especies que vimos, esos grupos de animales que vimos hoy. Bueno, lo levantamos con esta red. Uno cuando escucha hablar de corales se los imagina de otra forma, de colores. Sí, este también es un coral, más raro todavía. Este es típico de nuestro país, este es Tripalea, es un coral blando. Es verdad, uno cuando escucha hablar de corales, lo primero que piensas es en arrecifes, mar caliente, Caribe. Bueno, en Argentina tenemos corales, los corales están en todos los océanos. Y lo que pasa es que acá son de agua fría y de profundidad. ¿A qué profundidad estamos? No, ahora estamos bastante superficiales, estamos a unos 12 metros de profundidad. Y la verdad que esta red es bastante chica y no tiene ningún impacto ecológico, digamos. No vamos a dañar el fondo oceánico porque la arrastramos unos 15 minutos nada más. Y es imposible volver a tirarla en el mismo lugar, así que esta fauna se va a volver a regenerar nuevamente. Así que no, no hay ningún impacto, es nulo, casi nulo, digamos. Es muy poco el impacto que puede tener sobre el fondo oceánico. ¿Esta es otra red? Esta es otra red, esta es una red de fitoplancton. El plancton son organismos que viven en la superficie, casi la superficie del océano, y no tienen mucha movilidad solos, sino que se mueven por las corrientes oceánicas y las mareas. Y esto es para levantar fitoplancton. ¿Qué quiere decir eso? Las microalgas que yo les contaba que son importantes, el estudio para ver esto de la productividad del océano. Bueno, con esto vamos a tirarla a dos profundidades diferentes, las vamos a guardar y después se van a analizar en el laboratorio. ¿Qué es? Un torpedo. Este patea, este tiene una sustancia química que hace una descarga. Entonces hay que tener cuidado cuando uno lo agarra porque le hace la descarga a uno. Acá tenemos un cangrejo dormitaño, bueno, cangrejos hay bastantes. Tenemos algunos langostinos, algunos bivalvos, acá hay un cangrejo araña conocido, ahí está. Nylon. Esta es la contaminación, ¿no? Alga, sí, esa es la contaminación, ahí la ven reflejada. Bueno, lo que tenemos más representado acá es todo lo que es langostinos y camarones, que es típico que salga a esta profundidad. Sacamos, bueno, un recién, lo que a algunos le dicen chucho o águila de mar, un tipo de raya. Sacamos cangrejos arañas, que es también típico de esta zona. Está, la verdad, fauna que tendría que salir, así que está perfecto. Langostinos, seguimos sacando langostinos, camarones. Algunos peces, que los devolvemos al agua, porque en nuestro trabajo no está el estudio de peces. Así que todo eso va a ir al agua. Algunos de estos es, me parece una planta, la verdad que no es. Este es un hidroso, es de la familia de un grupo de yamanidarios, que es de la familia de las medusas. Esto vemos acá, bueno, hay cangrejitos, estos son los que decían ustedes, que hacen esos ecosistemas, ¿no? Que acá va a vivir de todo. Mucho tubo de poliqueto, ¿qué es eso? Son gusanos marinos, pariente de la lombriz, la lombriz de tierra, el poliqueto marino. Tenemos que sacar estas rayas, que hay que sacarlas con sumo cuidado, porque te hace una descarga. Esto es un caracol, sí, es un caracol que es el típico de acá, que se llama adelomelombequi, y lo que tiene por encima, esto, blando, es una anémona, que es otro animal que vive sobre él. Esto acá se abre y están los tentáculos, tal vez se acuerdan donde vivía la anemona. Bueno, acá tiene tentáculos, está retraída ahora y bueno, vive sobre el caracol, lo cubre completamente. Puede haber una, puede haber tres, cuatro, según el tamaño del caracol. Estos caracoles alcanzan tamaños bastante grandes. ¡Ay, miren! ¿Vieron que hay que...? Esto es una fibra que yo les contaba. Se le rompieron algunas patas en la muestra. ¿Ven? Es un disco con cinco brazos. Acá falta uno que se rompió y este también se rompió. Este animal acá, voy a ver su boca, de este lado. Acá, más nylon, eso es terrible. Bueno, están haciendo muchos estudios del microplástico, ¿no? Nosotros trabajamos con uno de los institutos y está estudiando eso. Acá hay otro fibra, esto es alga. Este está entero. Este está entero, hermoso. Un animal divino. De la familia de las estrellas de mar. Sí, como pueden ver. Bueno, esta es la cocina del Hussein. ¿Ustedes son los cocineros? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Su nombre? Marcelo López. Matías Leighton. ¿Y hace cuánto que están destinados al barco? Yo hasta hoy desde que el barco fue a la Astillera en el 2004. Y hace 7 años. ¿Y qué están preparando ahora? Pinbal de arroz con bondiola asada. Eso lo come toda la tripulación. Toda la tripulación comemos lo mismo. ¿Y siempre es así? ¿No hay diferencia? No, no hay diferencia. Siempre haya invitado o no, la comida siempre es la misma para toda la tripulación. ¿Y en este momento cuántas raciones se han preparado? Ahora preparamos 39 raciones. 39 raciones del plato principal y raciones de postre. 39 raciones de postre. ¿Y cómo varía el menú? Antes de zarpar hacemos un menú semanal o mensual, depende de la cantidad de días que se navegue. Se pone de acuerdo con el capitán y ya sabemos los días que vamos a sacar determinado menú. Por ejemplo, hoy tocaba bondiola con asado, bondiola asada con timbal de arroz. Mañana, por ejemplo, pollo a la pizza con papá al horno y van variando los postres, dependiendo de cómo esté el clima o la mesa dulce que se quiera hacer a la tarde. Que toda esa es panificación nuestra. Te iba a preguntar, ¿a qué hacen de todo hasta el pan? Sí, sí, se hace toda la oración propia de la comida, el postre, el pan, de todo un poquito, toda la oración propia. ¿Cuántos son en la cocina? Sí, somos dos y la gente que ayuda, que va rotando. ¿Prefectura tiene sus proyectos propios pero también trabajan para terceros o otras instituciones? Sí, nosotros tenemos dos líneas de trabajo. Una, como bien dijo, proyectos propios, que ahora estamos trabajando en dos, propios del barco. Y también trabajamos siendo plataforma de investigación para otros institutos. Digamos, otros institutos vienen con sus propios proyectos arriba del barco donde los llevan a cabo. Usando lo instrumental, como para hacer, como les conté, medición del agua, tirando draga para sedimentos, las redes y demás cosas. Siempre la idea es presentar papers con nuestros análisis y presentarlos en congresos, para que se conozca un poco lo en que se está trabajando. Y de esta manera el Hussein despliega su vela para volver a puerto y seguramente esperar su nueva misión, que será dentro de muy poco. Una excelente experiencia a bordo del buque científico de prefectura. Le agradecemos el dejarnos haber abordado allí, tanto a Leo como a mí. A mí me parece que no solo es bueno como experiencia, sino tratar de poder transmitir este trabajo que también hacen las fuerzas de seguridad y nuestros científicos. Que muchas veces están callados, relegados, recluidos, pero que tan importante es su labor. Así que de aquí nuestras felicitaciones y hasta el próximo programa. Gracias.